¡Chicas, una bulla! ¡Cantanía, estilo, voz y sentimiento! ¡Guamila Cazador! ¡La familia Mejía! ¡Cantanotón! ¡Guamila Fonte! ¡Borracho, mujer, me dice la gente! ¡Ahora! ¡Cantanotón! ¡Borracho, mujer, me dice la gente! ¡Cuándo, por qué? ¡Los que los no saben por qué están tomando! ¡Los que los no saben la vida que pasó! ¡Los terceros del Perú! ¡Los que los no saben por qué están tomando! ¡Los que los no saben la vida que pasó! ¡Máximo Salazar! ¡Dónde están los varones! ¡Producciones Salazar! ¡Los idiomas internacionales con cariño! ¡Dónde está la familia Cuadros, Quispe! ¡Salucha, saluducha! ¿Dónde está? ¡Los cuadros, salud! ¡Familia Curi! ¡Va a dormir! ¡Va a dormir! ¡FlashKK! ¡Ya! ¡One vuelticita! ¡Ey! ¡Sí! ¡Y otra vuelticita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ve a dormir! ¡Cancha, cancha! ¿Qué te matará? ¡Allá me voy! ¡Ahá, whamilia! Y borracho al mujerito me dice la gente Borracho al mujerito me llama la gente Y es que los no saben por qué estoy tomando Y es que los no saben la vida que pasa Y es que los no saben por qué estoy tomando Y es que los no saben la vida que pasa Sentimiento musical ¿Y dónde están las mujeres? ¿Cómo bailan? A ver, vamos a ver Las mujeres son los valores Solamente los varones, arriba la mano ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? Ahora las mujeres, a ver Ahora las mujeres, arriba la mano, mujeres Las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? La cerveza arriba Eso Borracho, lujo, maldita la gente Borracho, lujo, maldita la gente Y es que ellos no saben por qué te toman Y es que ellos no saben la vida que te toman Eso Y es que ellos no saben por qué te toman Y es que ellos no saben la vida que te toman Los guerreros del Perú Borracho, borracho, lujo, maldita la gente Y es que ellos no saben la vida que te toman Arriba la chela Borracho, borracho, lujo, maldita la gente ¿Dónde están los cantineros? La cerveza arriba Y es que ellos no saben la vida que te toman Borracho, borracho, lujo, maldita la gente 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 ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde, dónde está la cervecita? Cerveceros, arriba, nocheleros, arriba, nocheleros, arriba Salud, salud Marlenio, gozi, flora, gozi Barcelona, comoda, rígida Marilza, la gente del Corián La gente, familia Conde ¿Dónde está la familia Conde? Levanta la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Y todos los saltados Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba La gente de Chuchi está presente con nosotros Que bonito, que bonito, que bonito, por acá Salud, salud ¿Dónde está la linda gente de Saruá? La gente de Pomamamba Que lindo, que lindo, por acá La gente de Chuchi Ahí está, ahí está Salud, salud 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 Salud, salud Salud, salud Salud, salud Si no sirve, ¿para qué sirve el rango? Ahí somos, mi ganador Dale a mano, una vueltecita Y otra vueltecita, dos Una, otra, 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 una vueltecita Y otra vueltecita ¿Dónde están los varones? ¡El silbido de los varones!